marco adrián y monchito pescando ahora hay que meterlos vivos lo tiene que darle es que se suelta porque esta muy aguado bueno pero ven para picarte unos títulos de pescaditos de canaditas el chamito de allá pescaba, picaba el pescadito por la mitad y lo metí con eso mismo pescaba ahí está, ahí está la broma ay dame un pedacito ahí está la broma flotando también la colomita le voy a pescar más grande y y